hola mis amigos espero que se encuentren muy bien aquí estamos con un nuevo vídeo que haremos este día ya que voy a hacer una limpieza de carburador o lavado de carburador para que la moto quede bien ya que comienza con problemas de que no se mantiene se apaga aunque ya esté caliente no se mantiene la mínima y intentamos darle como decirles un poco más de como de aceleramiento pueden ver acá este es el tornillo como para darle más aceleramiento pero siempre se pasa que se apaga ok así que hemos decidido cambiarle él o más bien a limpiar el carburador pues este trabajo está esta moto nomás me la trajeron porque tenía un problema de que la parte está la verdad no sé exactamente cómo se llama pero sé que acaba donde va lo que es la o sea es diferente el sistema como normalmente vienen como que traen cadena trae su opinión acá pero este es diferente el sistema pero lo que les quiero decir me la trajeron porque le cambié el retenedor que lleva el aceite de acá de esta pieza iba a ser el vídeo pero la verdad que la persona que de esta moto pues la necesitaba muy rápido y ya no me quedó tiempo de grabar el vídeo pero ahorita pues ya que le comenté que estaba tenía el problema que ya que él ya no la no la ocupa mucho la tiene guardada más que todo pues le comenté de lo que es el carburador porque estaba sucio que necesita una limpieza porque no se mantenía encendida se apaga y así así que amigos espero que les guste el vídeo suscríbanse y esto es mecánica para todos y espero que les guste y pueden aprender sobre esta moto como limpiar o lavar el carburador es una yamaha wolverine 350 ahorita vamos a empezar con el vídeo y suscríbanse y denle like que vamos a empezar lo que es levantando el asiento ya que me gusta trabajar con más espacio aunque a lo mejor no es necesariamente hay que quitar lo que es este plástico porque la idea la idea mía es quitar este plástico este es el asiento para que ustedes puedan ver y trabajar de la mejor manera o que no haya ninguna dificultad para llegar a lo que es el carburador aunque yo a lo mejor puede hacer que no es necesario el mejor en los comentarios me dirán no pues no es necesario que quiten los plásticos yo sé pero nomás lo hago para que ustedes vean el vídeo y cómo es como es paso a paso y que las cosas queden bien y que el cliente vaya satisfecho lo que es del trabajo que vamos a hacer este día ok vamos a empezar lo que es a quitar levantar el asiento tiene una palanca aquí que es la clase para que se levanta el asiento quitamos el asiento quitemos el asiento vamos a buscar los que son estas las llaves allen ahorita vamos a quitar el plástico este ya una tornilla de este lado este otro y los dos de este lado también hay que quitar este tapón para a la hora de extraer el plástico hacia atrás no haya ningún problema ok ahorita vamos a quitar el plástico ya que haya quitado el plástico vamos a empezar a lo siguiente aquí mis amigos ya quitamos lo que es el plástico de arriba el que cubre lo que es el tanque hoy vamos a seguir con el siguiente paso de quitar el tanque vamos a quitar este tornillo este y dos que lleva enfrente que es este y el otro que va desde acá vamos a quitar estos cuatro ya que quitamos estos cuatro pues ya vamos a seguir con el siguiente paso de comenzar a quitar lo que es el carburador vamos a revisar una vez en lo que es el filtro de aire para que pueden ver cómo es el sistema para los que son nuevos o los que están aprendiendo o van a hacer por primera vez ese trabajo en sus motos pues aquí lo vamos a hacer de la mejor manera para que ustedes puedan verlo y puedan hacerlo en sus propios motos pero espero que se suscriban y que sigan viendo mis vídeos pues seguiré subiendo vídeos de cada trabajo que seguiré haciendo lo que es mi taller pues es un taller pequeñito pues como pueden ver tengo otra moto ahí que la tengo reparación y tengo otras que están aquí al lado pues tengo un poquito de desorden pero ahorita vamos a seguir con el siguiente paso ok amigos ya como pueden ver ya podemos extraer lo que es el carburador este es el carburador de la llamada wolverine 350 en este momento vamos a lo que es a quitar lo que es la tapadera acá de la cuba para checar los chicleros como pueden ver está sucio se ve sucede dentro vamos a ver si te vamos a quitar lo que son los tornillos para sacar el en la membrana que ya que estos carburadores son de membrana en el sistema de ellos es que trabajamos más con aire ok vamos a desarmar ya pues que esté desarmado pues vamos a le voy a mostrar las piezas de adentro van a quitar esos cuatro tornillos estos dos y los otros dos ya para limpiar sacar los chicleeros y ya lo vamos a armar todo ahorita vean para que puedan checar como pueden ver ya desarmamos lo que es el carburador y le quitamos la membrana que es ésta pues checamos lo que es la membrana que esté bien y ésta se está bien no se ve que tenga alguna de dañada está su resorte en su tapadera pues como podemos ver está sucio de adentro se ve muy sucio este lado se ve un poco sucio lo que son esta parte de aquí y de acá esta parte de acá ok en este momento vamos a mostrarles lo que son estas zonas lo que son los chicleeros estos normalmente pues se instruyen por suciedad ya que tienen unos unos hoyitos muy finitos ahí no sé si se alcanza a ver pero tiene unos hoyitos muy finitos que se instruyen en este momento vamos a a lo que es vamos a usar este carburador que es no me están pagando para promocionar este producto pero es el que ocupo yo para limpiar lo que es es como es un spray que es limpiador de carburadores ya que lo le echo el químico este o este este limpiador de carburadores pasó a lo siguiente que tengo el compresor con y ocupo una pistolita con presión que lo que es que lo que es que tira aire y le meto presión a todos los conductos que a lo mejor puede estar obstruido en esta parte de aquí y acá por eso me da una mejor limpieza y ya pues que ya le haga todo eso pues van a ver la diferencia que ya va a quedar limpia no se van a ver todas esas suciedades que se ve así en el fondo como pueden ver ahorita ya les muestro y sigan viendo el video espero que les guste ya lo lavamos con lo que es el limpiador de carburadores como pueden ver pues ya se ve un poquito ya mas se ve mejor pues limpia ya lo sopleteé con con el compresor lo que son los conductos que llevan de circular la gasolina ya que puede haber que haya un algo que le esta instruyendo el paso de gasolina pues ahorita vamos a empezar a armar el carburador y ya vamos a ir con los siguientes pasos de montarlo y vamos a hacer la prueba correspondiente y sigan viendo el video espero que les guste ya montamos lo que es el calculador ya pusimos el cable del chogas en su posición lo enroscamos ya pusimos el cable del acelerador sería este pues ya apretamos lo que es el el perno este del llave allen y este otro que esta acá hoy vamos a proceder ya a poner el tanque poner el tanque de poner el tanque pues vamos a poner los plásticos y le vamos a hacer la prueba de fuego ok espero que les guste el video amigos y como les digo este es el video que que he empezado a hacer lo que es mecánica de motos ya que es lo que es lo que yo mas trabajo en lo que es la mecánica y vamos a aprender amigos espero que les guste el video vamos a empezar a poner el tanque paso a paso que no se les olvide son cuatro pernas este de acá de acá y los dos de adelante ahorita vamos a poner lo que es el tanque de gasolina o el depósito de gasolina ahorita vamos a quitar esto para poder poner el plástico que va en esta parte de acá ya que pongamos el plástico acá le vamos a hacer la prueba y no se les olviden conectar la lo que es la gasolina que va a estar acá conectar el el alimentador de gasolina que ya el carburador ya pues ponemos el plástico y ahorita le vamos a hacer la prueba de fuego amigos pueden ver amigos ya terminamos lo que es de armarlo la prueba ya pusimos el plástico que lleva arriba del tanque ya pusimos sus respectivos tornillos que lleva acá de los lados el de este de acá de los lados y su respectivo asiento así que ahí le vamos a hacer la prueba le vamos a hacer la prueba a ver como quedo ahí quedó pueden ver ya quedó al 100 nomás solo le vamos a dar una lavada para que el cliente sea satisfecho del trabajo así que nos vemos en la próxima espero que les guste el video suscríbanse y esto es Mecánica para Todos